Sigue en compañía, en compañía de Shady P Radio Sigue en compañía, estás escuchando Shady P Radio Online Sigue en compañía, estás escuchando Shady P Radio Sigue en compañía, estás escuchando Shady P Radio Sigue en compañía, estás escuchando Shady P Radio Como nenas en Buenos Aires Y si no me matan yo les tiro pa' que bailen Si pa' que bailen Tengo un pistolón de los que quiebran Son todos unos giles y me ven ellos se aterran Dándole instrucciones desde que llegué a la tierra El peque está cotizado y se mueren si me entierran, bitch Tengo un pistolón que te mando a dormir Full estés y glocks que no puedo exhibir Ráfagas de folk con los capos en la street Si no te pillas no vas a resistir Te sacas a correr, no lo viste venir Te vacían el pene si se meten mis chis Como Wicca Lipa tengo 11 techis Si brotas conmigo te vas a arrepentir Ve a tu cuadra pero no te vi Perro ladra cuando caigo el beat Mucha pala guacho yo no estoy ni ahí Subi baja como éxtasis, como éxtasis Tengo un pistolón que te deja rest in peace Mando un blunt en el callejón con un pistolón En chica gotica soy el guasón, espita en huesón El dinero subiendo cuando la droga la pesó Nosotros seguimos en eso así no vayamos presos Por la noche el pistolón que suena En el pochi la cartera llena Aquí estamos quemando la acera No hay sobrevivientes en la balacera Solo camino con gente mafiosa Siempre con el perfil bajo dominando la callosa Yara que doña Vicky siempre es belicosa Sus hijos te hacen la vuelta y al velorio mandan rosas Duermen con la clock debajo de la almohada En la bronca ni me ronca en la pepa no me hacen nada Y a su loca ya la tengo despeinada Un peine de cien percuto y la taladro toda la madrugada Dime para que la sacas y al final te achacas y nunca disparas Chocaste con una te fuiste de cara Frontean de atas de plomo que matan pero en la calle nunca paran Soplones de placa va atrás de mi plata la virgen de arriba mampara Soy la voz del distrito más picante de la capital Un teme falta la vas a pasar fatal Falla si te hacemos procesión y funeral Me hablas de tener pistola y estas actuando como un policial Un pistolón Un pistolón Un pistolón Oye hacia abajo no aguantan la misión Aguantan la presión Un problema La victoria negrón Un cajón El cajón o la prisión Na 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 Caemos aunque tu no quieras te casamos Andamos con los locos tu sabes que no jugamos PRA Y la cabeza te explotamos Si te tengo al frente no me va a temblar la mano Pa los enemys ando clean perfumado Con el humo del gelato que me tiene anestesiado A su perra no la quiero ando con el pecho al lado Estoy separando la nieve ya lo tengo paqueteado Pa los que me tiran si joder llega a su liga Yara que patinan en la cuenta relecida Minestos de cacería tenemos la cacerina Van escritas con su nombre cuidado por donde camina Representando el cerro como papá chacalón No sale pa la calle si no es con chaleco Me revienta en el guaco preguntando que paso Esperan que diga si pero le dicen que... No montan el pistolo, un peno anda con pistola Yo out in the party, white girls doing coca Ina, she wanna be Seguela, Jalala Martin and Gina Five fingers to the face, you like John with the Cena Go on the bed, catch a shawty, won't go to Ibiza She from Peru, so I had to go give her a visa She my little baby, gotta buy her what she want This is so toxic, this not what I want Going crazy, I be in the booth, I be working it Fucking on the shawty, yeah I'm fucking, yeah she twerking it Serving L's, yeah I'm serving L's, yeah I'm serving it If she don't got the money or the head then I'm curving it Uh, adios Designer on my body, got designer on my clothes Tranquilatelo baby, I ain't fucking with these hoes Why you getting mad baby, this the life you chose Paisan en mis bambas, como la nai de Lil Nas Muchos que disparan, pero muy pocos que aman Me vieron prendido en la calle, me querían apagar Quisieron firmarme, pero no tienen pa' pagar Mi cuello está frío, y en la funda cargo lo mío Frontean en las redes, y en la calle no dicen ni pío Me gusta gastar dinero en putas, aunque no me fío Media, once, un gramo y par de hoes No es lo que digo, no tengo que improvisar Reparlo lo que digo, porque digo la verdad, facts Todas las mierdas como un culo, te huele la boca mal La calle es salvaje, por eso yo soy un niño Que la jala y muy poco que dispara A ver si eres tan bravo cuando te apuntas la cara Conjunto cocaína, marihuana y ropa cara Aquí todos cantan, pero ninguno son raras Dime con quién andas, que yo ando con el locotrón John A.V. en el patrón Sicario surquillano, también con J.L. Choi Purito norte, purito sur con electrón Tú sabes que no hay Remy sin el anal a la long Ni te va a dejar tu yaya Yaya, yaya, yaya Todos los míos son canallas Falla, falla Así te canta en chino, los míos ya no falla Yo me pegué sin poner culo en tu pantalla Dispara Estos tipos le quieren meter, pero no pueden meter como yo Estos tipos quieren sorprender, no van a sorprender como yo Estos tipos me quieren joder, hace tiempo que no jodí yo Estos tipos me quieren prender, pero no tienen este pistolón Boom, cómo suena los juguetes Boom, boom, para ti, pa' tu soplete Boom, boom, te zumbamos y la arete Univis, baby El calientón Yeah Young AB, el nuevo rey Peña de Mickey, en la glopera Con mi loco, en el first gate Me dicen Kobe, el más caro steak Yeah You got it, I got it Ya pronto me veo en un McLaren Blue lover, green lover Un pistolón dentro del party Blue cheese como CJ Yeah No me llamen si no hay ticket Yeah Fraje rojo, flow the weekend Y mi puta toda de Victoria's Secret A la puta que le di, quiere repeat, quiere my dick Duro mal feel, mando reptil, ando bien chill, flow cool en mil Viajando en el trip, flow a little bit Mando way keep, flow to the gym, por el street, fumando green No soy conejo, pero también ando en mi peak Muchos de logan de mí, pero cuando me miran, todos desafinan Conozco esa esquina y no por los gantes, sino porque siempre me clavo a todos sus vaginas Ustedes compiran con la policía, por eso nos tiran Porque si nosotros les damos prendida, termino con todos los míos encerrados en la comisaría Lo que se ve, no se pregunte, yo estoy bien Los featuring siguen creciendo y a los precios le agrego otros 100 Si no fuera por el COVID, ya estuviera por el LA Fumando libre y luego en el jet ski por Miami base Hey bro, that's what you got, shoddy T-T-T-Tenox, make the money run In JDB Radio, tú sabes que solo los micores suenan aquí